Hola, soy Soledad Cecilia Pech. Es un gusto saludarles. El tema que veremos hoy es qué es la estadística inferencial. Sin más, comencemos. Primero definamos qué es la estadística inferencial es una herramienta vital para la investigación y el análisis de datos. Es necesario para cuando queremos hacer alguna afirmación sobre más elementos de los que vamos a medir, cuyo principal propósito es sintetizar las interrelaciones observadas entre un conjunto de variables en una forma concisa y segura como una ayuda a la construcción de nuevos conceptos y teorías. La diferencia principal entre la estadística descriptiva y la inferencial es que la primera solo describe y resume la información que se tiene, mientras que la segunda utiliza la información disponible para hacer inferencias sobre una población más grande. La estadística inferencial permite tomar decisiones informadas y basadas en datos objetivos, reduciendo así la incertidumbre al hacer predicciones y recomendaciones. Las principales entre una y otra son las siguientes. La estadística inferencial usa una muestra mientras que la descriptiva usa poblaciones. El objetivo de la inferencial es realizar inferencias y generalizaciones, mientras que la otra es describir y resumir datos. Y en cuanto a la aplicación la inferencial es práctica y se toman decisiones con base a ella, mientras que la descriptiva comprende y resume datos. Los métodos que emplea la estadística inferencial son Prueba de hipótesis Compara dos hipótesis y evalúa su veracidad en función de los datos disponibles. Intervalos de confianza Determina el rango más probable de valores que una muestra puede tener con intervalos de confianza. Análisis de correlación Comprende las relaciones entre dos variables con el análisis de correlación. Análisis de varianza En ese sentido los conceptos básicos en pruebas de hipótesis son Primero, el nivel de significancia es la probabilidad de que se rechace una hipótesis verdadera. Segundo, el valor P es la probabilidad de que un resultado de la prueba ocurra al azar. Un valor P menor a 0. 0,5 se considera estadísticamente significativo. Tercero, los errores tipo 1 y 2. Los errores tipo 1 ocurren cuando se rechaza una hipótesis verdadera, mientras que los errores tipo 2 ocurren cuando no se rechaza una hipótesis falsa. Ahora explicaré, ¿cuándo utilizar la estadística inferencial? Las encuestas utiliza la estadística inferencial para hacer predicciones precisas y tomar decisiones informadas a partir de datos relevantes. La experimentación determina la eficacia de tus experimentos y descubre relaciones significativas entre variables con la estadística inferencial. La investigación La estadística inferencial te ayudará a sacar conclusiones y hacer predicciones precisas basadas en los datos recopilados durante tu investigación. En estudios de mercado utiliza la estadística inferencial para interpretar los datos recopilados y desarrollar una estrategia sólida y basada en datos. Ahora hablemos un poco del análisis factorial. Este es una técnica estadística que permite reducir el número de variables esenciales para el estudio. Usa el análisis factorial para descubrir patrones y relaciones entre variables y simplificar tus datos para obtener conclusiones más precisas. El análisis factorial tiene la ventaja que te ayuda a comprender mejor tus datos y a compilar información relevante de manera efectiva. En cuanto a la proyección de factores, la regresión lineal en la proyección de factores te permite predecir los valores de una variable dependiente en función de las variables independientes. El análisis de clúster identifica patrones y tendencias en tus datos con la proyección de factores y agrupa tus variables en categorías lógicas. Y el análisis discriminantes utiliza la proyección de factores para determinar qué variables son las más relevantes para distinguir entre grupos. La aplicación en la investigación científica es importante dado que se pueden probar hipótesis y evaluar si los resultados son significativos o no. También en el diseño y análisis de experimentos a menudo requiere el uso de técnicas de estadística inferencial para interpretar los resultados. Y los modelos estadísticos se pueden usar para hacer predicciones en múltiples campos, desde la agricultura hasta la biología y la salud. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a soledadpecharrobanubeunadmexico.mx Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.